La felicidad en cuatro minutos. OIVADE, deporte en equipo. Men sana in corpore sano, decían antes. Quizá ahora esa frase tan cargada de sabiduría y de sentido común no la digamos tan a menudo, pero continúa siendo igual de válida como el primer día que algún sabio romano la pronunció. Sea como sea, esta frase encierra una verdad como un templo, una verdad que yo intento transmitir a la nueva generación de aspirantes a atletas. Por eso, cuando los entreno, además de fortalecer su cuerpo y enseñarles la técnica para lograrlo, también procuro transmitirles el significado profundo de esa frase clásica. Les digo que una posible manera de traducirla del latín sería algo así como sé feliz manteniéndote saludable, o bien un cuerpo sano contribuye a la felicidad. Los estudios científicos han demostrado que las personas optimistas y con un mejor estado emocional probablemente viven más años. ¿A qué se puede deber esto? Las emociones positivas actúan a través de dos vías. Una a través del sistema inmunológico directamente, pero otra quizá más importante es a través del cambio en la conducta. Las personas optimistas consideran que sus problemas tienen solución y ponen remedio para ellos. Van al médico, se cuidan y toman medidas. El bien de la humanidad debe consistir en que cada uno goce al máximo de la felicidad que pueda, sin disminuir la felicidad de los demás. La felicidad de la felicidad de los demás. La felicidad de los demás.